Por todas estas cosas, mis queridos amigos, el presidente de la república por una encuesta nacional hoy ha sido catalogado como el error, perdón, ni siquiera el error, hoy ha sido catalogado como el problema. El presidente de la república hoy ha sido catalogado como el problema. En una encuesta realizada, en una encuesta realizada, que ya lo vamos a, que ya lo vamos a hacer, mis queridos amigos, que ya lo vamos a dar y lo vamos a presentar. Cuando se le pregunta a la gente por su preocupación, primero el tema de la inseguridad, ¿no? Y ahí veíamos el caballero que fue victimado con el tema de los explosivos. Primero el tema de la seguridad, pero luego ya la gente, y esto es grave, ya la gente no te dice, no, es que el problema es la inseguridad. Ok, chévere, pero ¿sabe qué? Ya el problema es el presidente. O sea, ya, si Lazo no se esmeró lo más mínimo por hacer un buen gobierno, que apenas a sus pocos años, diez meses, ya la gente lo considera el principal problema. Ya no quiere saber más nada. Ya cree que el principal problema es él y ya basta, señor, basta. Lo dice Encuestas. Póngame, por favor, la encuesta de perfiles de opinión, donde habla la señorita Recalde. Perdón, pide la desproducción. La exacerbación de varias necesidades y una preocupación que nunca antes había ocupado más de la mitad de las menciones. Ahora mismo la delincuencia es mencionada por el 55% como principal problema. Esto implica una serie de vulnerabilidades que antes el país no vivía, más los temas económicos que la población lo sigue mencionando, desempleo, crisis económica, y se incorpora uno más, que es el narcotráfico, que antes no era mencionado. Pero acá conecto con la segunda idea. El problema más grave ahora mismo es que, en segundo lugar, la población nombra como principal problema del país al presidente de la República. Esto no lo habíamos visto antes. Y esto significa entonces que quien está llamado a liderar, a resolver estos problemas, ahora mismo por la población está siendo visto como un problema más. Por eso es que el desánimo es tan pronunciado. Y por eso es, repítame por favor esa parte porque es interesante, y por eso es que la salida más democrática y estable, porque ayer el presidente decía, están matando mi honra y quieren desestabilizarlos a ustedes. Oiga, presidente, de verdad resulta uno ser tan necio, de verdad como administrador, como poder, se puede ser tan necio, es decir, puedo neciar el hecho de que la gente ya no me quiera. Presidente, la primera preocupación o la gente en su percepción de problemas está la inseguridad normal. O sea, usted le pregunta a alguien aquí, ahora, a cualquier lado, hermano, ¿cuál es tu mayor preocupación? La inseguridad, la inseguridad, hermano, la inseguridad. Siempre ha habido inseguridad, siempre ha existido delincuencia, siempre ha habido robos. Oiga, pero de los niveles, cómo se han disparado y de la penetración de bandas, cómo se han conformado ahora, eso no pasaba antes. Y luego, la segunda preocupación de los ecuatorianos es que creen que el problema es el presidente. Cuando no tienes respuestas, ¿no? Eso pasa cuando no tienes respuestas. Ya la gente considera y cree que el problema es el presidente de la república. Así declaro, mis queridos amigos. Escuchen otra vez. Antes no era mencionado. Pero acá conecto con la segunda idea. El problema más grave ahora mismo es que, en segundo lugar, la población nombra como principal problema del país al presidente de la república. Esto no lo habíamos visto antes. Y esto significa entonces que quien está llamado a liderar, a resolver estos problemas, ahora mismo la población está siendo visto como un problema más. Por eso es que el desánimo es tan pronunciado. Oiga, imagínense ustedes, imagínense ustedes esta situación. O sea, ya, o sea, no hay, no sé siquiera, presidente, que se lo digamos con manzanas, con peras, no sé con qué otra, con qué otros elementos quiera que se le comente la cosa. Pero creo que es bastante evidente y claro que hoy la gente está pasando por un desánimo que ya lo decía, me acuerdo Pedro, Pedro Donoso, siempre hablaba Pedro sobre el estado de ánimo. ¿Y por qué es importante medir el estado de ánimo? Porque el estado de ánimo de un país refleja efectivamente sus niveles de crecimiento. Es decir, nadie con depresión, con estado de ánimo malo puede surgir. O sea, es horrible, es horrible. Y uno que empieza ya esta etapa adulta, que yo ya he estado, o sea, ya eres un adulto, pero antes no me pasaba este tipo de cosas que uno empieza a sentir. Antes no, o sea, a los 18, vale berenjena, y ahora no, ya uno empieza a tener hasta temor y esas cosas horribles. y ya uno dice, estaría haciendo mal, estaría haciendo bien, uno empieza a cuestionarse por qué la crisis existencial, ¿por qué? Vea, presidente, y que quede claro, por si acaso, usted se va, en un mes viene Borrero y todo será contra Borrero. Yo quiero que entiendan esto, no es que uno está en contra, sino que la coyuntura y las decisiones las toma el presidente. Si algún día llega a regresar Correa, por ejemplo, digamos, que se limpia el récord, se reconsidera, Correa sale bien, se lanza de presidente, gana y hay problemas en el país, ¿a quién creen que yo le voy a decir, presidente, póngase pila? ¿A Lazo? ¿A Moreno? No, es a Correa, porque es el presidente. Por eso, una vez me dije, pero antes tú hablabas de Correa, ahora solamente de Lazo. Yo le digo a la persona, espérese un ratito que ya lo votan, y ahí cambiamos con cabeza de huevo. Ay, Dios, que te consideren el problema, presidente, triste. Se acabó. Three drinks in the house.